Marcelo Bedoya Un buen tiempo ha pasado ya Desde que te alejaste de mí Durante esos días aprendí Lo que realmente tu amor vale ya Un buen tiempo ha pasado ya Desde que te alejaste de mí Durante esos días aprendí Lo que realmente tu amor vale ya Las horas pasando están Igual que los días se van Las horas pasando están Igual que los días se van Solamente me queda un corazón Lastimado esperando tu perdón Solamente me queda un corazón Lastimado esperando tu perdón Voy por ti amor En busca de miel Esa miel que imagino Tiene en tus labios que va mi piel Quiero desde hoy Hacerle saber Que lo que yo siento Desde hace tiempo quiero tener Ella es muy bonita Y su cinturita Aunque cuando camina Y cuando baila me hace suspirar Ella es muy bonita Y su cinturita Aunque cuando camina Y cuando baila me hace suspirar Música Música Eres tú Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino Para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino Para mí Música Tiene sabor al chocolate Que me gusta Tiene sabor al caramelo Que prefiero Tiene sabor al chocolate Que me gusta Tiene sabor al caramelo Que prefiero Sabor al caramelo Tiene sabor al caramelo Que me gusta Tiene sabor al caramelo Tiene sabor al caramelo Tiene sabor al caramelo ¡Ay! Música 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 Tengo Tengo dos niñinas Que las quiero mucho Tengo dos niñinas Que las quiero mucho Me dicen papito Cuánto te quiero Me dicen papito Cuánto te quiero Música 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 Se parece con tus ceros Que iluminan mis senderos Se parece con tus ceros Que iluminan mis senderos Mil niñas lindas Cuánto las quiero Son bonitas dueñas De este corazón Mil niñas lindas Cuánto las quiero Son bonitas dueñas De este corazón Música 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 ¿Qué será? Hace mucho, mucho tiempo Yo vengo imaginando Que me abraza y que me besa Con muchos que no lo sepan Esta noche me conmociera Mi cómplice su hermanita Me como mucho para darle Hoy le digo lo que siento Un besito sabrosito Y te quito lo bendito Un besito cariñocito Y te llevo al infinito Un besito sabrosito Y te quito lo bendito Un besito cariñocito Y te llevo al infinito Y cuando me pongo muy triste Un besito cariñocito Un besito cariñocito